Bienvenidos a Ed Knows. Como nación independiente, México ha tenido tres constituciones que han construido la historia y el camino de nuestro país. La primera constitución se hizo en el año de 1824, unos años después del término de la independencia. Si gustas ver esa historia, puedes darle clic a este vínculo. La segunda se publicó cuando Benito Juárez fue presidente en el año de 1857. En esta se establecía que la iglesia y el gobierno se separaran. Esto debido a que antes la iglesia tomaba decisiones que afectaban a la vida de la gente. Además, incluía la libertad de aprender y de decir lo que pensabas por medio de la imprenta. Pero en el año de 1917, cuando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón estaban al frente del país, la constitución se modifica en los artículos 3, 27 y 123, ya que son los que representan el espíritu y son los más importantes de esta constitución. En el artículo 3º se decretó que la educación debe ser impartida por el Estado de manera gratuita y este tiene como obligación hacer que la gente crea y piense por el país, buscando el nacionalismo. Es por eso que tú, como persona, tienes derecho a estudiar en cualquier escuela, pero eso sí, en todas habrán honores a la bandera, porque así lo marca la constitución. En el artículo 27, se busca que haya un respeto por las tierras y las cosechas de la gente. Las personas estaban muy felices porque por fin defendían los terrenos que eran de ellos. Este artículo hizo un cambio muy importante que, hasta la fecha, muchos agricultores están a favor de esto. A este cambio, se le nombró reforma agraria y, sin duda, aparte de la ayuda a la gente, fue el primer artículo que se preocupaba por cuidar a los recursos naturales. ¿Pueden creerlo? En el artículo 123, defendió por completo los derechos de los trabajadores. ¿Sabían que, antes la gente era explotada en sus trabajos y les pagaban muy, pero muy poco? No tenían ningún día libre y, mucho menos, unas vacaciones. Por eso, este artículo cambió todo eso, poniendo ocho horas como una jornada de trabajo justa, con un día de descanso obligatorio, un pago mínimo y derecho a ser vistos por un doctor si alguna enfermedad les daba mientras trabajaban. Se dieron cuenta que, así, había trabajadores más contentos en las empresas e instituciones. Esta Carta Magna, como también se le puede llamar, se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución es un valioso documento que debemos cuidar, pensando siempre en los siguientes puntos. Escúchenlo muy bien. Número 1. Es la ley más importante del país y está por encima de todas las demás. Número 2. Es el resultado del esfuerzo de muchas personas que lucharon por nuestros derechos a lo largo de la historia. Número 3. Mantiene la justicia social, la paz y la libertad. Ahora que sabes lo importante que es la Constitución, dinos tu opinión sobre qué derecho te gustaría que existiera en la Constitución. ¿Te gustó el video? Ponlo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por explicarlo en otro video. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!